En la vía que comunica La Paz con el municipio de Villanueva, La Guajira, se presentó la quema de un vehículo. El hecho ocurrió cuando uniformados del ejército se disponían a decomisar pimpinas de gasolina que eran transportadas de forma ilegal. Los presuntos contrabandistas se rusaron a entregar el combustible y procedieron a incendiar el automóvil, ocasionando llamas de gran dimensión y un caos vehicular por más de dos horas debido a las llamas. En el sitio no hubo presencia de organismos de socorro y afortunadamente no hubo personas heridas.